empezando el día bueno amaneció con mucha niebla estaba horrible ahorita se está componiendo un poco el día pero hay no horrible yo fui a dejar a mi hija a la escuela mi otro hijo también ya se fue a la escuela miren y de ahí me fui a comprar cositas algunas cosas que ocupaba y para la comida pase a la panadería hay el olorcito riquísimo unos bolillos calientito traje porque quiero hacer uno a unos bolillos con frijol quesito así súper rico así que bueno pase comprando algunas cosas acá tengo la otra bolsa min todo lo que lo que compré así que bueno empezando nuestro día productivo vengo llegando de la tienda ahorita les voy a enseñar las cositas que traje y aquí traigo el pan los bolillos bolillos para comer al ratito y pan de yemas estos panecitos son súper rico me encantan estos panes deliciosos también traje tomatillos para hacer salsita estos tamales tamales de elote así congelados súper rico con un cafecito ahorita que va a haber lluvia toda esta semana así que bueno los días van a estar muy feitos por la lluvia pero bueno traje también compré estas tortillitas porque voy a hacer unos taquitos dorados así con su quesito lechuguita salsita súper rico unos taquitos dorados pues traje las tortillas compré estas galletitas así favoritas de mi hija también traje esta pastita porque voy a hacer una pasta con pollo esa pasta con pollo va a ser mañana y me traje miren dos pepinos súper grande para comerlos así con tajín salsita limón hay súper rico los pepinos me encantan los pepinos así y compré queso compré este tipo de queso para hacer unas enchiladitas súper ricas y deliciosas para enchiladas traje y de último compré estas calabacitas estas calabacitas me encantan y no les había hecho vídeo pero he andado súper ocupada en puras cosas aún puras cosas del doctor que una cosa y otra bueno pues estoy retomando mis mis clases citas de inglés estoy fui al dentista y no saben que estaba haciendo muchas 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 cosas por este año ya me hice mi limpieza de dientes mi limpieza dental así que bueno me falta me tengo que hacer dos a tres rellenos así que bueno tengo para el mes de de abril es que cuando tengo que ir hacer mis rellenos y así que bueno he ido una cita médica también me he hecho algunos exámenes así que bueno ahí hemos andado estoy esperando solo un papel porque uno los exámenes que me fui a hacer no me salió también que digamos así que bueno a todo eso pues dijeron que me van a hacer una cirugía por una infección que me dio de este lado del seno izquierdo así que bueno estoy esperando que me lleguen los papeles ya para empezar a buscar el cirujano pero bueno a pesar de tantas cosas malas bueno aquí andamos haciendo las cosas los deberes pues como les digo mi hijo mis hijos están en la escuela ahorita yo voy a hacer un desayunito aquí a ver que desayunamos algo rapidito ya fuimos a la tienda comprar rápido mi almuerzo ensalada con pollo vamos a almorzar yo ya tengo mucha hambre el día de hoy vamos a ir a comprar semillas para estar plantando bueno nosotros cada año plantamos tomate chile cebolla ajo melón bueno siempre cada año compramos semillitas así que este año ya es tiempo de ir a ver qué semillas encontramos yo tengo algunas semillas que he ido guardando así con el resto del de los años que me han ido sobrando así que bueno voy a ver me encanta también sembrar mucho cilantro ay no así que bueno el día de hoy vamos a ver qué semillas encuentro y al ratito le enseño las semillas que yo esté comprando el día de hoy ya fui a la tienda y compré las semillas mil compré tomate verde o sea tomatillo tomate rojo la col o repollo zanahoria algunas semillitas que yo encontré pimentón rojo rábanos chile verde calabacitas algunas de las semillitas que yo voy a sembrar para este verano tomate pepino cilantro a sandía otras calabacitas más me encanta sembrar aquí también tengo lo listo para sembrar las semillitas miren esta mata de orégano ya se me estaba secando así que bueno la vamos a arreglar ya algunos días han amanecido como la temperatura 50 a ver si llega la temperatura 60 así que bueno ya es hora de arreglar todas las plantitas aquí podarlas cortarlas todos los secos esta es una mata de orégano que ya tengo como dos años yo con esta matita así que bueno cada año siempre le corto las ramitas secas así que hoy vamos a estar trabajando aquí en el jardín miren ya le corte todo esto seco del orégano yo tengo como cinco o seis matas de orégano bastante así que bueno vamos a estar aquí arreglando otra matita más así quedó esta ya miren que súper bonita bien recortadita y lista bueno le saqué otra matita más estas tienen sus raíces las voy a plantar en la tierra directamente para tener más orégano me toca preparar la cena vamos a preparar camarones y bien así quedaron los camarones súper rico y delicioso a mí no me gustan los camarones pero yo voy a comer un rico y delicioso pozole que me sobró del día de ayer así que bueno uno van a comer camarones y yo voy a comer mi pozole con pollo súper rico y